...a poder crear. Que el 17 de octubre a las 10 y media de la noche empieza Gran Hermana. ¡Gordos, señora! ¡Abrime la puerta! Hola, mi nombre es Cindy, tengo 26 años y soy de Belgrano. Hablando de Chetos. Actualmente me encuentro viviendo sola. Bueno, no tan sola porque vivo con una gata llamada... ...de Dí Termina, hormiga. Notarán que tengo una tonada distinta al lado de ustedes y es porque soy de Lima, Perú. A mí me sobra plata, 10.000 guaraníes en mi casa. Y actualmente me encuentro desempleada. Y también estoy a la búsqueda de un chigardad. Y la verdad no viene mal que alguien me ayude económicamente. ¡Qué hermosura! ¿Quiere más? Hola, gente. Bueno, este es mi video para el casting de Gran Hermano. Bueno, hola. Por momentos me da un poco intenso. Mis seguidores me obligaron a hacer el casting. Igual no quiero decir que no quiera hacerlo. Obvio que quiero porque, o sea, mi sueño frustrado siempre fue el primero, ser bailarina de Pasión de Sábado. ¿Qué? Y el segundo, estar en un gran hermano. Esta gente está loca. Mucha comida necesito porque soy bien muerta de hambre. Y se nota mucho. ¿Quiere más? No sé si funciona así, pero si me dejan entrar con la saga entera de Harry Potter, básicamente sería el potus que se la pasa leyendo. Yo estoy tan sorpresa como todos ustedes. Y por haber leído muchos libros de thriller, estaría imaginando las formas de matarlo. ¿Qué? Digo, de poder ganar el juego. ¡Aguante la ficción, carajo! ¿Qué demás? Bueno, mi nombre es Andrés, me dicen Grulla. Estudio diseño gráfico, comunicación visual y periodismo. Me gustaría entrar a la casa de gran hermano para armar quilombo. O sea, yo literalmente amo armar quilombo. ¡Ah! ¡Tres cosas! Tres. Por las cuales podría armarse quilombo en la casa de gran hermano. Escuchen, escuchen. Despertarme temprano. ¿Eh? Si vos me levantás gritándome, yo me voy a levantar como el... ¡Qué personalidad que tiene! Punta dos. Ir a cagar al baño y que no haya papel higiénico. ¡Ya, Stefano! O sea, no me podés hacer eso, ¿ok? Porque vos me dejas a mí ir al baño, yo teniendo colon irritable, y no tengo papel higiénico, te mato. Dijen a laburar una de cocrimones. Pero por estas cosas no miro más televisión yo. No vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar. Este último me gustó, ¿eh? Sí, sí, sí. La picante, pendenciero, provocador. Colon irritable, que hay muchos que tenemos ese problema. Ah, sí. Colon irritable. No quería saber eso, yo, querido. Pero lo dijo él ahí. Pero tampoco queríamos saber que vos lo tenías. Yo quiero esa nada. Hay mucha gente. Sí, yo también. Mi candidato era el Rosalino. Bueno, Ale también. Creo que estamos de diagnóstico acá. Sí. Y sí. 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 Del Moro me dijo, fijate bien, y si hay alguno que te guste, mandame mensaje. Del Moro. Tampoco es que él va a manipular, pero puede hablar. El candidato, el Cheto Rosarino me gustaba a mí. Bueno, por ahí es. Ahí está. Holder. Holder. Se están cerrando, ¿eh? Tomás Holder tiene que entrar a Gran Hermano, chicos. Yo los veo un poco sobreactuados igual. Y bueno, los pibes dicen, tengo un minuto para boom, boom, ¿viste? En un casting. Para motivar. Y hay uno que leía y todo. ¿Te meterías, Mariana, ahí en la casa? Por ahí, por un ratito voy. ¿Cómo un ratito? No tengo colon irritable, ¿eh? Opa. ¿Qué limitación? Y hay cosas que no se pueden comer. El picante, la cebolla, el ajo. Pero no es operable. No, no, es una... No hay un tratamiento. Es una cuestión digestiva, no es nada operable. Me sonaba que Cocosili lo tenía y que... No, 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 no.